Bueno, tenemos muchos cambios pasando aquí en Los Arbless Middle School. Tenemos renovaciones para mejorar el sitio y los espacios para los estudiantes. La primera parte estamos cumpliendo, pero va a finalizar al final del verano 2025. Bueno, por parte de nuestro día escolar, tenemos tres estructuras que ofrecemos a los estudiantes. Primero, lunes a viernes tenemos la primera parte del día asesoría. Eso es el tiempo para los estudiantes para conocerse más, los maestros y los alumnos o otros estudiantes en la clase. También los miocles tenemos lo que se llama MyPath. Eso es un tiempo para los estudiantes para recibir intervención o aceleración para llegar al nivel del grado. También al final ofrecemos mayor calidad de instrucción en todas las clases. Entonces, son clases con muchos desafíos, pero también sabemos que nuestros estudiantes pueden lograr y pueden hacerlo. Sí, claro, hay muchos cambios aquí en la escuela de Los Arbless Middle School. Tenemos ahorita un proyecto de renovaciones aquí para mejorar nuestro sitio y los espacios para los estudiantes. Es un programa que va a durar un año. Hemos cumplido con la primera parte en este verano de 20. Tenemos muchas actividades y clubes aquí en Los Arbless Middle School. Fue una meta para nosotros para empezar todo muy pronto en el año para que no atrezzamos tanto. Entonces, ahorita tenemos 20 clubes aquí en la escuela de Los Arbless. También deportes y también ofrecemos tutoría cuatro días por semana. Bueno, hay muchas maneras para involucrarse si ustedes quieren hacer algo como parte de la escuela. Primero, pueden hacer como voluntario para ayudar con los deportes. Y también tenemos el PTSA o el grupo de guardiános y padres que quieren hacer muchas actividades con sus estudiantes.